Bueno, ya pudimos ver la campaña completa de Modern Warfare 3 y... tengo opiniones. En honor a la verdad y a la transparencia que siempre intento tener con ustedes, tengo que decir que yo sí esperaba con ansias el Modern Warfare 3. Quiero decir, el multi volverá a tener slide cancel y la movilidad brutal. ¿Qué más se puede pedir? Ya en serio, la campaña de Modern Warfare 3 sí me generaba cierta expectativa. Analicé las dos anteriores aquí en el canal y si bien la una me gustó más que la otra, creo que ambas tuvieron un nivel de calidad bastante decente. Y me atrevería a decir que fueron realmente buenas, al menos la primera de ellas. La segunda, no lo fue tanto pero al menos tuvo momentazos y sobre todo al personaje más cabrón de la saga. Pero, ¿qué puedo decir? No me sale ya hacer bromas en este video, la verdad, en serio. Porque después de ver la campaña de Modern Warfare 3, ahora sí siento que se nos ha faltado al respeto completamente. Creo que Activision, Sledgehammer Games y básicamente todos los involucrados en este proyecto, pues cruzaron una línea que no debía ser cruzada. Y en serio que, viéndolo en retrospectiva, hubiera preferido mil y un veces un Call of Duty Vanguard 2 antes que esta porquería. Ay, por cierto, aquí creo que tengo que hacer un aviso de spoilers porque vamos a analizar toda la campaña. Ya les digo yo que será un análisis preliminar, quizás se me queden muchas cosas por decir. Pero igual va a ser exhaustivo, por lo que si no quieren spoilers, pasen al minuto que les dejo en pantalla. Donde ya doy meramente mi opinión sin nombrar nada puntual del juego. Entonces quedan advertidos y si quieren seguir, pues adelante, comencemos con esto. Empecemos por el inicio. La campaña empieza de manera cuanto menos interesante y llamativa. Nos ponen en las botas de las fuerzas de Connie, la organización de Makarov. Estos soldados tienen que colarse en el mítico gulag con el objetivo de rescatar al prisionero 627. Un detalle supremamente curioso que a mí me encanta. El caso es que estos tipos se infiltran, llegan a los niveles de máxima seguridad y terminan extrayendo al prisionero. Quien no resulta ser otro sino el mismísimo Vladimir Makarov, quien estaba encerrado en este lugar. Luego batallan para salir y consiguen la extracción. Esta primera misión es quizás, y les aviso desde ya, la mejor misión de la campaña. Es una misión que, tal y como la gran mayoría de Modern Warfare 2 de 2022, hace ciertas cosas mejor de lo que lo hacían sus contrapartes originales y hace otras que no están tan bien. Es algo sumamente curioso, pero me parece bastante bien. Por ejemplo, la misma infiltración en el gulag es muchísimo más inmersiva y tiene mucho más sentido en esta entrega. Vemos que son instalaciones operativas y funcionales, vemos que hay prisioneros y demás, además de que la ambientación le da muchísimo a la misión. Y el hecho de ser soldados de Makarov es toda una experiencia, lo cual está muy bien. Ya les digo yo que no es tan épica como la original, principalmente porque esta campaña no tiene banda sonora, pero estuvo bastante bien. Ahora entramos en un terreno pantanoso, que mientras pensaba en cómo plantear este video, se me ocurrió nombrarlo como lo inanalizable. Me puse feliz de ver a Farah y a Alex, sí, pues pensé que tendríamos misiones chulas con estos dos, todo iba bien. Pero cuando empieza la misión, resulta que es una maldita extrañeza, es un bicho raro y pútrido. O sea, es un maldito adefesio que intenta hacer algo más abierta y que nos da unos objetivos a hacer y nos suelta en un mapa relativamente grande, ¿sabes? Esta basura que no tiene nombre, simplemente es descarado. Porque si bien se me acaban todos los calificativos para intentar describir a esta porquería inmunda, resulta que tienen un nombre. Uno que los jugadores de la nueva era no conocerán muy bien, pero que los clásicos conocemos a la perfección. A estas cosas se les llama operaciones especiales. Las Spec Ops, para el que no lo sepa, surgen en la trilogía original de Modern Warfare, originalmente en el Modern Warfare 2 de 2009, donde las teníamos como un modo de juego alternativo al multijugador y la campaña, en el cual se utilizaban escenarios de la campaña y algunos nuevos para ponerle determinados retos al jugador que iban en una dificultad ascendente. Más o menos son la misma idea de estas cosas, que tengamos como cierta libertad de acción, cierta independencia, que podamos movernos como queramos, afrontar la acción de maneras distintas, pero siempre con el objetivo entre ceja y ceja. Las Spec Ops originales eran para mí una maravilla, porque eran el desafío definitivo. Y para los que nos gusta completar los juegos al 100%, era una barbaridad, pero lo eran porque pese a ser mucho más simples y con dificultad algo artificial en algunos casos, no eran más que un complemento, contenido adicional. La cosa es que estas misiones pretenden reemplazar a las misiones ordinarias de la campaña, sustituyen la fórmula clásica de las misiones por esta porquería. Y dije que es inanalizable, porque ¿qué clase de análisis se puede extraer de esta basura? No hay ningún tipo de intencionalidad, nada de narrativa, no hay esfuerzo por contarte nada. Sé que puedo sonar algo pedante para algunos, sobre todo para esos que dicen que las campañas de Call of Duty no son nada profundas. Y en cierto punto tienen razón en el hecho de que a veces son una excusa para pegar tiros. Pero las campañas a las que yo, y creo que muchos, nos acostumbramos, tenían historias de verdad. Eran historias con personajes, con una narrativa que, por simple que fuera, en todos y cada uno de los juegos te dejaba algo rescatable. Algún concepto, frase, banda sonora, escena, composición, secuencia, lo que sea. Pero es que de esto, ¿qué se extrae? Es puro gameplay, y gameplay barato además. No es como que puedas decir que al menos es entretenido. Conozco muchos juegos en los que la campaña no es más que una excusa para el gameplay, pero al menos en esos casos el gameplay está tan bien trabajado que funciona. Hace funcionar la idea. Y sí, me gusta mucho que en las misiones de este estilo tengamos la movilidad del Modern Warfare de 2019. Eso me encanta, hace todo muchísimo más versátil y divertido. Pero si te vas a basar en movilidad, pues no puedes estructurar el gameplay de una campaña en eso. Tienes que poner muchas más cosas, o directamente no ponerlo y darnos una campaña en condiciones, como Dios manda. Y es que así nos las gastamos durante varias misiones. El grueso de la campaña son misiones así. Por ejemplo esta, que me recuerda mucho a los, ojo, atentos a lo que voy a decir, objetivos secundarios que había en Far Cry 3. Cuando te metías a los campamentos, esas eran misiones de verdad porque eran algo añadido a la historia principal. Era algo que podías hacer a libre elección y era algo que podías hacer como se te viniera a la gana. Y es que el juego estaba hecho para eso, para ofrecer este tipo de mecánicas que le den libertad total al jugador. Pero aquí en Call of Duty queda fatal y no terminas brindando ni una buena experiencia a nivel jugable ni a nivel narrativo. La misión de Laswell es quizás la única decente en este sentido, quizás, ya que tenemos que colarnos en una base rusa donde nos encontraremos con Yuri Volkov. Así es, el mismísimo Yuri. Y en esta misión funciona algo mejor este tipo de mecánicas. Me recuerda un poco a la misión de infiltración de World War II o a la de Cold War. La cosa es que en estos juegos, estas misiones sí que estaban bien hechas. Aquí es lamentable, pero bueno, no hay mucho que mencionar. A destacar está decir que me gusta mucho la apariencia de Yuri en este juego, sí parece ruso. Y tiene ciertos aires a la versión remasterizada del Modern War II, lo cual no me parece mal, no me disgusta. Y encima el actor de doblaje que le pusieron en el español latino, me encanta, es un actorazo. No puedo identificarlo, pero es genial, sé que lo he oído en muchos otros papeles y eso me gusta. Pero poco más, ¿saben? Pretenden que el ataque a esta base con armas químicas sea algo parecido al momentazo de las armas químicas en Londres de Warfare 3. Pero ya me dirás tú si son medianamente comparables. Luego está la misión del avión, que es muy corta y me parece sumamente lamentable. Porque dentro de lo poco que deja ver esta misión, aquí sí parece que hay algo de cariño detrás. Me gusta que hayan varias opciones a la hora de llevar la acción. Es verdad que todo termina en el mismo sitio, pero me gusta la verdad. Hay buenos detalles y si se hubiera trabajado más, estaríamos hablando de una misión grandiosa. Evidentemente no es ni puede ser No Russian, pero bueno, al menos aquí ya hablamos de potencial desperdiciado. Pero lo más lamentable es que volvemos a las misiones de este estilo de mundo abierto. En serio, cuando crees que vendrá algo bueno, misión de mierda que te tienes que comer. Pasamos a la siguiente misión y otra vez tenemos potencial desperdiciado. Saben, esta sí parece una misión de Call of Duty, objetivos claros y guiados, crímenes de guerra por todos lados, gran ambientación, situaciones loquísimas. Es bastante buena en realidad y curiosamente es la misión que más se parece a las misiones de Modern Warfare de 2019. Y yo no digo nada, pero así es. Lo que me parece ridículo, y lo digo así, ridículo, es el trato que se le da a Makarov. ¿Cómo así que capturamos a Makarov? ¿De qué carajos estamos hablando? No sé si soy el único, pero en mis tiempos no empujábamos a los villanos. En mis tiempos les hacíamos cosas así. No entiendo, no entiendo nada. Y luego, lo peor es que el Capitán Price, el mismísimo bigotón Price, es quien le impide a Soap matar a Makarov. Se lo impide, por Dios, ¿quién eres tú, bastardo? ¿Y qué hiciste con Price? Te desconozco. Es que ya ni hablemos del Capitán Price original. ¿Somos conscientes, acaso, de que estamos hablando del mismo Price que comete crímenes de guerra sin pensar? No me explico cómo Price no mató a Makarov. Me parece una conveniencia argumental brutal y un declive en el personaje del Capitán Price. Es más, no me explico por qué metieron en sí esta misión. Dije que estaba bien, y eso es cierto, pero en términos de historia aporta poquísimo. Lo único que aporta es la amenaza de Makarov a Maktavich, que más adelante veremos algo de eso, pero tampoco está bien, porque es como si quisieran crear una rivalidad de la nada. Y sí, en la trilogía original de Modern Warfare, la historia de Makarov con Yuri y todo eso también salió absolutamente de la nada, porque nadie va a decir que había un planteamiento previo, pero hasta en esta cinemática, que es como que acelera mucho las cosas, pues está bastante bien, está mejor llevado. Y luego sacaron el cortometraje de Operación Kingfish, que ya lo explica todo, y rellena muchos huecos y básicamente le da sentido a Modern Warfare 3, es algo brutal. De verdad que extraño, las épocas en las que las cosas se hacían con amor. Pero para poner ejemplo de cómo se hacen las cosas a día de hoy, vamos a poner algo moderno. Estamos a 3 de noviembre de 2023, que estoy grabando este guión. Es el momento, 3 años después, que yo todavía no sé de dónde carajos salió la cicatriz del bueno de Adler, y tampoco sé cuál fue ese momento del que hablaba Hudson cuando le reclamó a Russell por no hacer su trabajo de eliminar a Persons. En Cold War se manejan este tipo de situaciones de manera perfecta. No haces una misión entera para explicarme algo así, por Dios, me lo dejas ahí suelto en el aire y me creas intriga. Eso sí que crea una rivalidad. Pero ok, la misión estuvo regular al menos. Lo único que me gustó de esta parte fueron esos roces entre Shepard, Graves y la 141. Eso me gustó bastante, se siente la tensión, se siente la traición, las ganas que tienen Price y los otros de colgar a Graves y a Shepard. Luego, la misión de infiltración en la mansión de Robanova, pues está ok, no está mal. Otra vez hay varias maneras de afrontarla y en esta parte en específica siento que está mucho mejor llevado. Además se siente mucha más secuencialidad y el hecho de que no sea tan abierta como las otras le hace ganar puntos. Es verdad que peca de lo mismo, no parece una misión de Call of Duty. Y hay ejemplos infinitos solo dentro de la saga de cómo hacer la misión de infiltración en una casa lujosa. Aunque en honor a la verdad, ninguna de esas misiones tenía a Romanova. Y en mi humilde opinión, ella es un buen añadido a la campaña. Quizás de lo único que vale la pena. La siguiente misión vuelve a tener un postulado interesante. Eso de ir escalando en el edificio, la ambientación, el combate, está bien. Me gusta bastante y en esta parte en específica también tiene sentido que la misión tenga cierta libertad de hacer las cosas. Está bien, está bastante bien. Y planteado eso ya, cuando capturamos a Nolan, pues también está bien, me agrada. Lo que no me gusta es que en lo que debería ser una escena épica, en la que Gus y Price están en total inferioridad numérica contra oleadas y oleadas de enemigos, no suene ninguna banda sonora. Un detalle que, creando o no, cambia completamente el tono del momento y lo deja en algo realmente intrascendente. Igual de irrelevante que la siguiente misión, que por Dios, es una burda copia de contingencia de Warfare 2, pero con mucho menos carisma. O sea, por favor, alguien aunque sea arroje un misil nuclear o algo. Y lo peor es que en la escena de resistencia final, otra vez no hay música, por Dios. La misión de la represa, pues, yo estoy ya cansado, muy cansado de estas misiones de mierda, sin sentido, de uno contra todos, con objetivos claros, pero muy mal dirigidas. En serio, les tengo asco a estas misiones. Igual que a las putas misiones de AC-130, por Dios. Los llevamos teniendo misiones de AC-130 desde el 2007 en cada Call of Duty Modern Warfare. Por favor, ya no más. Hagan algo original de nuevo, por Dios. Sí, en su momento fueron entretenidas, pero ya cansan. No hay necesidad de tener una en cada Call of Duty. Son muy predecibles y los peores que casi de la nada se sacan esta escena de Grapes y Shepard rindiendo cuentas ante un tribunal. Y sí, cada quien estaba yendo por su lado tratando de salvar su propio trasero. Y está bien, pero reitero, hemos visto un montón, pero un montón de escenas del personaje principal o de alguien ante un tribunal 300 veces mejores que ésta. Y la verdad no era difícil de hacer, porque ya Grapes había demostrado tener algo de convicción y personalidad. Algo de códigos hacia consigo mismo. No lo veía como un soldadito obediente. Shepard era un puto loco. Y mira el discurso que le soltó a Soap, soltando factores. Por favor, ¿me estás diciendo que estos dos no podían ofrecer algo más interesante que echarse al agua el uno al otro? De verdad, es que ni siquiera en las cinemáticas hay carisma, por Dios, ni siquiera. O sea, vengan, ahora que hablo de carisma, ya en serio, ¿dónde chingados está Alejandro? Qué desperdicio. Pero bueno, al menos el buen Alejandro no queda con su expediente marchado al no haber estado en este juego. Entramos a la parte de las misiones finales. Sí, a ver, lo de las cámaras me da muchísima pereza, pero al menos no es tampoco tan largo a la sección. Y los tiroteos están bastante bien. Estas misiones tienen algo más de linealidad, son algo más misiones de Call of Duty. Y me gusta, nos colocan una trama. Pues bueno, el final de esta campaña es el momento menos impactante del Modern Warfare 3 original. Pero ok, está bien, querían hacer algo. La misión de los trenes junto con el SAS también está bien. Me parece bastante decente, a decir verdad. El objetivo está claro, el gameplay es interesante, tiene cierta dificultad y mucha tensión, la verdad. El asunto de la bomba, a la vez que el tiroteo, es un momento súper intenso. Y más sabiendo que Makarov está en el túnel. Mientras nosotros desactivamos la bomba, es un momento brutal, pero para brutalidades, el momento de la muerte de Soap. A muchos quizás no les guste este momento, lo sé, lo tengo claro. Y yo también me puse bastante rabioso cuando otra vez me quitaron a mi Soap. Ya es la segunda vez en dos décadas que me quitas a Soap. Se me ocurrían muchos personajes, mejores opciones a los que podías matar antes que a él, pero me parece que estuvo bien. Es una escena sucia y cruda, y sirve para mostrar el poder de Makarov que acabó con Soap y con Price casi sin despeinarse. Lo malo es que dejas por el piso a la fuerza operativa, que ya lucía bastante bien, y te cargas a Soap, pero sirve para desarrollar el arco de personaje de Price. Y me explico. Durante toda la campaña lo resalté. Este capitán se ve mucho más blando de lo que sabíamos que era o de lo que esperábamos que fuera. Y ahora, ojo, Soap muere a manos de Makarov y no solo muere para proteger al mismo Price, porque básicamente se sacrificó por él, igual que Yuri. La cosa es que, para más inri de Price, la única razón por la que Soap no asesinó a Makarov años antes fue porque el mismo Price le dijo que no lo hiciera. O sea, en la trilogía original no había más culpables en esta muerte que Makarov. Y Yuri en cierto sentido también, pero Price se centró en Makarov. Ahora, Price se sentirá completamente devastado sabiendo que esto fue su culpa. Por lo que espero que veamos a un Price algo más badass. Parte de eso lo vimos en la escena post-créditos, donde sin pensarlo eliminó a Shepard. Veamos si el siguiente es Graves, pero lo único que nos queda de cara a Modern Warfare 4 será un arco de personaje de Price que debe completar. Ya que ahora, con Makarov libre y dando caña, habiendo asesinado a Soap, con Shepard muerto y con Price desatado, ahora sí empieza la verdadera historia, ahora sí empieza el verdadero final, el verdadero choque de trenes. Donde imagino que ahora sí podremos ver de nuevo a Alejandro y a su compa, Griggs por aquí y por allá, Price debe reunir a todos los aliados que tenga para ir por Makarov, en serio. Lo malo saben que es, que todo esto que estoy diciendo, así de épico, debió suceder en este juego, en este Modern Warfare, ya por puro respeto a la gente, no puedes hacer esto. Esta maldita campaña no fue más que un entreacto entre lo de Modern Warfare 2, que al menos tuvo trascendencia, y Modern Warfare 4, pero es que nos clavaron un Black Ops 2 en la cara de nuevo, pero lo peor es que nos vendieron esta basura como si fuera un juego aparte. Si hubiera sido un DLC, una expansión como estaba pensado originalmente, dándole soporte continuo al Modern Warfare 2 de 2022, con cosas como, por ejemplo, cambiar la movilidad del juego, estaríamos aclamando a Activision, porque habrían calentado los motores de manera magistral, con una pequeña expansión de la campaña, para el siguiente juego, ahora sí, un Modern Warfare 3 en condiciones. Pero es que en serio, esto no nos lo pueden vender como un juego, reitero, no es más que un entreacto, por favor, la duración lo dice. Y, a ver, creo que me estoy alargando mucho con esto, pero en serio estoy indignado, siento decirlo, pero han manchado completamente el nombre de la saga Modern Warfare, al menos tenemos el asterisco de que el nombre que aparece arriba en los créditos es el de Sledgehammer Games, que ya nos acostumbró a porquería desde Vanguard, que ojo, Vanguard le pega mil vueltas a esta campaña, en todos los sentidos y en todas las lógicas, pero al menos el nombre de Infinity Ward sigue limpio, muy entre comillas, esperemos que el próximo Modern Warfare, que ojalá no lo veamos el próximo año, tenga mucho más trabajo por detrás, y a un juego mucho más decente, hecho con cariño de verdad, o no, tengo que reconocer que en este juego sí hubo cariño, en serio, y se nota en tonterías, por ejemplo, no sé si alguien lo notó, pero cada vez que en la campaña aparece un Juggernaut, suena el mismo efecto de sonido que en las operaciones especiales de Modern Warfare 2 de 2009. Un detalle que es solo un friki como yo podría notar, pero que estoy seguro que muchos de ustedes lo notaron, además de que demuestra cariño, o cositas simples como el soldado Burns apareciendo en la misión en Londres, el detalle de Makarov huyendo en una ambulancia cuando intenta salir del estadio, como en el aeropuerto en el original, todo el tema del prisionero 627, que eso me encantó, que Soap diga que su clima favorito es la nieve, o sea, no te gusta mucho la playa, yo prefiero la nieve. Son un montón de detalles, y de verdad se puede decir que es nostalgia barata, no lo niego, pero a mí me parece como cuando en Modern Warfare 2, la peña se pone las máscaras y Price los declara el equipo Ghost, para mí es una muestra de cariño hacia los que jugamos estos juegos desde hace años, son como pequeños recordatorios de que ellos, ellos mismos se acuerdan de este pasado glorioso, y que por momentos puede llegar a esos niveles de calidad, pero es triste que estas cosas se vean envueltas por todo lo que vimos en esta basura inmunda de campaña, reitero, este es un análisis preliminar, habrán cosas que se me escapen y quizás haga videos más adelante, pero tampoco es que haya mucho más contenido para analizar, el grueso de la campaña es relleno, y lo más destacable es de lo que hable hoy, tampoco sé si se arreglarán el desastre en las raids, que sí, a todos nos gustaron, pero apenas tuvieron mención y repercusión en esta historia, por lo que tampoco veo cómo se hará, lo siento si este video en general tiene una tónica muy negativa, pero en serio me llevé a una gran decepción con esta campaña, me sienta fatal y la verdad, pensé que de todos el modo campaña iba a ser el mejor, sería como lo mejor de este juego, pero resultó en esta basura y solo me puedo preguntar cuál será la calidad de lo demás, el multijugador creo que será bueno, o por lo menos tiene mapas buenos, y ahora mis expectativas de tener un juego memorable recaen en los zombies y tampoco lo veo claro, así que de verdad, lo siento si soy muy pesimista, lo siento si estoy en modo alfa sniper en este video, pero de verdad que fue una mala experiencia esta campaña, fue algo aberrante, lamentable, y como dije al inicio, una total falta de respeto, pero bueno, esa es mi opinión, me gustaría que me dieran la suya, he tenido cierto feeling de que muchos opinan lo mismo que yo, pero quiero que se manifiesten aquí en los comentarios, que me digan todo lo que les pareció esta campaña, ¿les gustó? ¿la disfrutaron? ¿les pareció la misma porquería hedionda que a mí? díganmelo por favor todo abajo en los comentarios, hoy más que nunca quiero leerlos, además saben que siempre respondo y los leo, recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo, y ya sin más, muchas gracias por verme, recuerden que yo soy J. Naranjito, y que Dios se apiade de nosotros, adiós. ¡Gracias!